Federico es poeta y Dafne es escenógrafo. Ah, qué bien. Los acaban de desalojar. No me digas, pero qué cosa. Sí, un bajón. Y yo justo me iba a ir a vivir con ellos, porque yo estoy en una situación similar, viste. Porque soy del interior, estaba parando en una pensión, pero, bueno, el teatro no da, viste. Y laburo no hay, como es. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Lucre, ¿podemos hablar un minutito? Me pregunto, ¿a los niños te molestan, te gustan? Sí, sí, me gustan. Traje unos arrolladitos, pero bueno, después vemos si... ¿Vamos a hablar un minutito? Sí, sí. Vení, vení. Mientras que ustedes hablen, yo puedo dar a los arrolladitos. Vení con el PIB. ¿Se puede saber qué hacés? ¿Eh? Yo estaba... Donde le espejo un... un toque. Ahí. Estoy linda, ¿no? No, horrible, disculpame, pero claro, con claro te queda espantoso. Cambia modo, no cambia modo, ¿eh? Celosa, sí. ¿Celosa? ¿Celosa de que tu novia se te ría en la cara de eso? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que dije lo que vi. Lo que vi, dije. Ay, Dios, Dios mío. Ay, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Qué quemadita estás. Regalito. ¿Qué es? Pescamos. ¿Pescaron? Uy, todo esto. Uy, qué bárbaro. Sí. Pescadito lo vamos a hacer bien o frito, lo voy a hacer bien con papel de aluminio. ¿Y cuánto hace que tenga... Tengo unas ganas de comer pescado? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, miren, la pasamos. ¿Cómo? ¿Y Tucho cómo? Bien, Tucho, bueno, ahora se fue a la terminal a llevarle también unos pescados a los muchachos. ¿Tanto pescaron? Ay, no, tampoco tanto. Repartimos. Qué bueno. ¿Y cómo anda? Y bien, la pasamos bárbaro. ¿Qué sé yo? Está más tranquilo ahora que no está. Y sí. Sí. ¿Sí? Sí, Héctor, sí. Sí, Marina, la verdad. Sí, ¿no? Es muy diferente todo. ¿Qué sabes antes de que llegue Tucho? ¿Qué sabes de Marina? No, no sé absolutamente nada. Pero... Nada de nada, eh. ¡Tucho! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Marina? ¿Bien? ¿Vos? Bien, no, que estaba... El portero me dijo que te fuiste a hacer unas compras y entonces yo, este... Quería saber... Vine a pipear acá para ver cómo... ¿Para qué? Quería saber cómo estabas, cómo andabas. Ah. Y el bebé, cómo andaba todo bien. Bien, bien. ¿A vos cómo te fue? Bien, bien. Me fue muy bien. La luna de miel. ¿Bien? Bien. ¿Te tocó lindo tiempo? Ay, ¿cómo ahora? Sí, está bien. ¿Y el bebé, cómo está? Bien, cada día más grande. Ah. ¿Por qué no me llevas la bolsa que me pesa? ¿Vamos a casa, tomamos algo fresquito y charlamos? Dale. Eh, bueno. Por favor, mi amor, es una noche nada más. ¿Qué te cuesta? Hasta yo no los podía dejar en la calle. Pero yo, querida, no es que yo sea un insensible de ninguna manera. A mí me importan mucho todas esas cosas, pero... ¿Dónde van a dormir los chicos? En el cuartito. No, no. En ese cuartito. No, ese es el cuartito de Elvita. Pero ella no está. No está desde... Por favor, mi amor, no seas así. Vos sos una artista. Ponete un poco en nuestro lugar. Sí, sí, sí. Yo te entiendo, pero... Jorjito, Jorjito, esto es un toque el teléfono. Te he llamado Jorjito, Jorjito. Muy corto, muy corto. Ay, Jorjito. Yo me voy a dar un pañito. Me voy a dar un pañito. Vos no me tenés la lámina. Qué bueno. Que cuelgue, que cuelgue. Por favor. Que cuelgue qué. Vaya para abajo, el efecto. ¿Cómo que cuelgue para abajo? Sí, que cuelgue para abajo. Así. Escóndanse, por favor. Escóndanse. Escóndanse. Escóndanse, por favor. Que viene... No, cuando vos estabas durmiendo. Vino la dueña de casa, ¿me entendés? Pero no, no te calientes que es para nosotros, amor. Sí, sí. Son unos amigos nuestros. Está todo bien. Es gente re copada. Gente del palo. Gente buena, amor. ¿Cómo es para ustedes? Si es para nosotros. Cuidado, cuidado que no chorreguen. ¿Cómo vas, papá? Ay, cabeza. Pasen, che. Pónganse cómodo, chicos. Jorge, te presento. Él es Suadir. Es maestro de yoga. Es judíista. Y lo más es ni que vana. Es una hermana. Gracias, Luque. Te llevo una hermana. Te presento el de Joao. Mirá la cara. Sí. Él hace capoeira y toca el birimbau. Tiene una onda. ¿Te has quitado el birimbau? Yo. Y esa es la gente. No hace artesanías. Es del bolsón. Pero Luque... ¿Qué haces? Yo me veo. ¿Cómo vas? Que pasen. Acomódense. Pónganse cómodos. No, gracias, gracias. Yo quiero. Bueno, quedate tranquila. Te quedaste tranquila de verdad. ¿Entendiste de verdad que fue una mala idea de Darío? Sí, entendí. Darío, perfecto. Bueno, entonces... Te doy un consejo. Vos dormís con el anujo abierto con las compañías y por las dudas. Ay, mamá. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa como estarías vos. No, yo no estoy nerviosa. Si tú miras por convertirte en la mujer más rica de la Argentina. Bueno, espera. Por favor. Esperá un poco. No nos apresuremos. Pero oíme. Mi primo Hipólito era muy rico. Era un potentato, Roxana. Cuando yo estoy pensando cómo me conviene invertir. Bueno, no sé. En el euro, a lo mejor, qué sé yo. Mandarla al plato a Uruguay. ¿Qué te parece? Esperemos. Esperemos a ver qué hay. Esperemos a ver qué hay. Por lo tanto, hay medio chubut. ¿Qué te parece? ¿Cómo tarda esta onda? ¿Cómo tarda esta onda? ¿Qué responsable? Buenas tardes. Hola. Disculpen la demora. No, por favor. Está todo bien. Estaba constatando la autenticidad de los bienes que hereda. Ah, muy bien. Y bueno, digamos que son muchos lo que es un verdadero problema. Para mí no. Porque tengo mucha gente que quería para repartir. Tengo una familia muy grande. Tengo amigos. Tengo hijados. Nietitos. Divinos. Y una hija también. Y una hija también. ¿Leemos, por favor? Sí, por supuesto. Salté la fecha. Bien, bien. Cómo no. Yo, Hipólito Severino Arevalo, en pleno uso de mis facultades mentales, y habiendo sopesado y considerado la totalidad de mis afectos... Y te pasaba al grano, por favor. Sí, sí. Aquí viene. Bien. Bien. Lego a mi queridísima prima Matilde Arevalo de Presutti el total de mi capital monetario. Suma que asciende a la cifra de... Ni con dinero compras amor sincero. No puedes comprar jamás mi amor, y lo debes de saber. No puede nunca ser querer a que se compra sin razón. Ni con dinero no, no puedes comprar así mi amor. No puede nunca haber amor que el dinero pueda dar. Amor se debe merecer y no es cosa de comprar. Con dinero yo te quiero sincero es lo mejor. No puedes nunca, nunca amor comprar porque ese truco...